Bueno, daremos inicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos a esta tercera ponencia del trimestre 24P. El día de hoy nos acompaña la guatemática Brenda Michelle Domínguez Cruz, quien el día de hoy expondrá acerca de la inferencia bayesiana para el modelo FONMISES. La licenciada Domínguez es egresada de la licenciatura en matemáticas de la UAMIS-TAPALAPA, egresó en el año 2022 y, bueno, actualmente se encuentra concluyendo sus estudios de maestría en el área de estadística bayesiana y, bueno, su tutor se encuentra aquí con nosotros, el doctor Gabriel Núñez Antunes, con quien ha estado trabajando satisfactoriamente y, bueno, además cabe mencionar que participó en la 32a Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico en el ENOAN y, bueno, en esta edición de 2024 en donde ella participó y presentó un cartel con el avance de su tesis. Así que, sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Domínguez y, bueno, daremos inicio. Muchas gracias. Les voy a presentar el tema, como ya mencionó, de inferencia bayesiana para el modelo FONMISES, que es parte del trabajo que estoy haciendo con el doctor Gabriel Núñez para titularme como maestra aquí en la MADMAE. Este es el temario de lo que vamos a abarcar en esta presentación. Vamos a empezar con lo que es la estadística bayesiana, después vamos a hablar un poco de los métodos de simulación estocástica, datos circulares y juntar todo esto para hablar sobre la inferencia bayesiana para el modelo FONMISES. Y vamos a hablar un poquito de hacia dónde voy en mi tesis. Bueno, la estadística bayesiana es el fundamento de este trabajo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo hacemos inferencia? Bueno, en algunas ciencias nos encontramos con teorías o resultados que se basan en suposiciones muy fuertes para llegar a ciertos resultados que muchas veces al aplicarlos no se cumplen en la realidad. Entonces, la estadística bayesiana lo que hace es agarrar el conocimiento previo que tenemos sobre un tema y a través de una metodología vamos a obtener mejores resultados que estar suponiendo cosas muy fuertes. Entonces, hacemos uso de este conocimiento previo sobre el tema que vayamos a trabajar y este conocimiento se obtiene a través ya sea de expertos, alguien que conozca bastante el tema, o estudios previos similares a lo que estemos trabajando o sobre lo que estemos trabajando. Entonces, en este tipo de estadística, la incertidumbre sobre los parámetros poblacionales se resume por medio de distribuciones de probabilidad que antes de recoger la información muestral se le conoce como la distribución a priori. Entonces, en este enfoque de la probabilidad, la probabilidad es una medida de incertidumbre asociada a un evento que va a ser asignada por el decisor o quien esté trabajando el tema. Este va a ser un juicio personal y va a ser sobre la verosimilitud de la ocurrencia de cierto suceso o evento. Entonces, esta es la principal diferencia con la estadística no bayesiana. En la estadística no bayesiana recordemos que los parámetros son constantes, por tanto, nosotros hacemos un razonamiento inductivo. Pero en el enfoque bayesiano, nosotros tratamos los parámetros como variables aleatorias y vamos a proceder a través de un razonamiento deductivo, es decir, vamos a obtener distribuciones de las cuales vamos a deducir ciertas propiedades. Entonces, pues ¿cómo vamos a hacer inferencia bayesiana? Todo esto va a ser a través del teorema de Bayes. Que recordemos que si nosotros tenemos una distribución de probabilidad, podemos tener uno o más parámetros. Entonces, supongamos que tenemos K parámetros y los involucramos en un vector de parámetros, digamos theta. Entonces, el teorema de Bayes nos dice que la distribución F de theta, dados una, bueno, x1 hasta xn, donde x1 hasta xn va a ser una muestra aleatoria de datos, va a ser igual a la distribución de los datos dado el vector de parámetros, multiplicado por la distribución del vector de parámetros. Que bueno, notemos que, bueno, esto dividido entre la distribución total, que notemos que es una integral, que al ser evaluada va a ser una constante. Entonces, nosotros podemos trabajar únicamente con la parte de arriba porque el teorema de unicidad de probabilidad nos dice que si dos distribuciones son proporcionales, entonces son la misma o se llega a una unicidad. Entonces, vamos a trabajar únicamente con la parte de arriba y notemos que F es la verosimilitud de los datos, donde cada uno de estos datos se va a distribuir F de x y dado el vector de parámetros. Entonces, a esta parte de la ecuación, a F, la vamos a conocer como la distribución inicial o a priori, que es donde nosotros vamos a incluir el conocimiento previo que tengamos sobre la situación. Y bueno, L es la verosimilitud que está dada por la multiplicación de las distribuciones de los x y. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace inferencia bayesiana. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de tamaño N, tales que se distribuye en Poisson con parámetro lambda. Entonces, buscamos hacer inferencias sobre el parámetro lambda. A lambda lo vamos a tratar como una variable aleatoria. Entonces, notemos que en la Poisson el parámetro lambda es mayor que cero. Entonces, uno como experto tiene que proponer una distribución inicial cuyo dominio sean los reales positivos. Entonces, supongamos que es una gama con parámetros A y B. Los parámetros A y B se van a dar en el conocimiento previo. Quien esté, el experto que está trabajando, tiene que dar estos parámetros. Y se les conoce como hiperparámetros. Entonces, bueno, reescribamos el problema. Nuestros x y se van a distribuir Poisson con parámetro lambda. Y lambda se va a distribuir gamma con parámetros A y B. A nosotros nos interesa conocer la distribución de lambda dados los datos. Es decir, actualizar la información que tenemos de lambda a través de los datos. Entonces, hacemos uso del teorema de Bayes. Como teníamos en la fórmula pasada, recordemos que es la verosimilitud por la distribución a priori. Entonces, como los x y se distribuyen Poisson, la verosimilitud va a estar dada por la multiplicación de Poisson. Poisson es, que es esta expresión. Y al reducir, llegamos a esta proporcionalidad. Además, la distribución a priori, recordemos que es una gama que está dada por esta expresión. Entonces, para obtener f de lambda, es decir, la distribución posterior, nosotros vamos a multiplicar estas dos. Y al hacer los cálculos correspondientes, llegamos a esta expresión. Bien, recordemos que podemos trabajar con proporcionalidades por el teorema de unicidad. Y quiero que notemos que en esta parte tenemos un exponencial elevado a la algo negativo por lambda. Y ese lambda está elevado a la algo menos uno. Recordemos cómo es la forma de la gama. Es lambda elevado a la algo menos uno por e elevado a la algo negativo por lambda. Entonces, esta tiene una cara de ser una gama. Por lo tanto, por el teorema de unicidad, la distribución final es una gama. Pero con parámetros los que obtuvimos en esta expresión. Entonces, así es como nosotros procedemos. Ya que llegamos nosotros a la distribución final, notamos que esta ya la conocemos. Puedo obtener la media, moda, intervalos de confianza y demás información porque la conozco. Pero no siempre nos vamos a enfrentar a este problema. Veamos este otro ejemplo. Supongamos que tengamos teta 1 hasta teta n, una muestra aleatoria, cuya función de densidad es esta. Ahora, ahorita no le voy a poner nombre, no le vamos a dar cara, pero esta es una distribución de probabilidad. Notemos que tenemos dos parámetros. Entonces, supongamos que conocemos uno y desconocemos el otro. Y buscamos hacer inferencia sobre el que no conocemos. En este caso vamos a tomar a capa como no conocido. Entonces, necesitamos dar una distribución inicial para este capa. Supongamos que esta es la distribución inicial. Entonces, procedemos de la misma manera. De hecho aquí es importante notar que estamos incluso trabajando con proporcionalidad desde el inicio de la distribución, desde la distribución inicial. Entonces, podemos trabajar incluso si solamente tenemos la proporcionalidad. Entonces, bueno, la verosimilitud de los datos es esta y la distribución inicial es esta. Multiplicamos y obtenemos esta distribución final. Que no conocemos sus propiedades. Como vemos, no tiene una cara conocida, no conocemos bien sus medidas descriptivas y demás. Entonces, muchas veces nos tenemos que enfrentar a este tipo de problemas donde no conocemos las propiedades de la distribución final. Y tenemos que seguir avanzando en el problema. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto lo vamos a hacer a través de la generación de variables aleatorias. Vamos a obtener una muestra de esta distribución final. Ay, perdón. Porque si yo ya tengo una muestra, puedo conocer la media muestral, puedo conocer la mediana, puedo conocer diferentes propiedades. Entonces, vamos a generar una muestra aleatoria. Pero, ¿cómo? Entonces, supongamos que tenemos una variable aleatoria X, cuya densidad es F y función de distribución es F mayúscula. Entonces, deseamos generar valores de X, es decir, una muestra aleatoria. Existen diferentes métodos para generar esta muestra aleatoria. Uno de ellos es el método de la transformación inversa. También existe el método de aceptación y rechazo y los métodos MSMC. Sin embargo, en estos dos nos enfrentamos con algunos obstáculos. Por ejemplo, en este tenemos que calcular distribuciones acumuladas y aparte necesitamos su inversa. Y en esta necesitamos conocer explícitamente la función de distribución completa. Y como en el caso anterior teníamos proporcionalidades. Entonces, nos encontramos con diferentes retos. Y a nosotros, lo que nos interesa son los métodos MSMC. Bueno. Los métodos MSMC se llaman así por sus siglas, que son los métodos de Monte Carlo vía cadenas de marco. Estos métodos fusionan dos técnicas, que son los métodos de Monte Carlo de integración y métodos de simulación basados en cadenas de marco. Entonces, estos son un conjunto de métodos computacionales cuyo principal objetivo es lo que queremos, simular una muestra de una distribución de probabilidad, de la cual puede ser muy compleja o no conocemos sus propiedades. Entonces, a partir de esta muestra que generemos con los MSMC, podemos hacer nosotros inferencia. Entonces, en particular, existe el mostreador de Gibbs. Es un tipo de métodos de Monte Carlo vía cadenas de marco que nos permite muestrear de la distribución final conjunta mediante sus distribuciones condicionales. Y este va a ser un proceso iterativo en el que cada iteración vamos a tener un elemento de una cadena de marco, bueno, la cual la cadena va a converger a una distribución de equilibrio que nosotros deseamos que converja a la distribución final que nosotros tenemos. Entonces, recordemos que estas son las distribuciones condicionales. La distribución de teta-i, dados el resto de los elementos o variables, va a ser la distribución conjunta entre la distribución de teta-i. Y bueno, les voy a mostrar cómo va el algoritmo de Gibbs. Vamos a empezar con un valor inicial que nosotros proponemos. El algoritmo de Gibbs me dice, me asegura que no importa dónde yo empiece, la cadena va a converger. Entonces, puedo tomar cualquier elemento del paso cero, los superíndices van a ser los pasos y los subíndices van a ser los elementos del vector de parámetros. Y una vez que ya tenemos un valor inicial, para el resto de los pasos, j mayor o igual que 1, vamos a obtener cada uno de los elementos de esta manera. El primer elemento del vector de parámetros lo vamos a obtener de la distribución condicional del primer elemento, dados el resto de los parámetros que obtuvimos en el paso anterior. Por ejemplo, el teta-2 en el paso j, lo vamos a obtener de la distribución de teta-2, dado teta-1, en este caso, del que ya generamos, y el resto de los que tenemos acá arriba, en el paso anterior. Y así sucesivamente hasta que el elemento k va a depender de todos los que generamos en los pasos anteriores de estas iteraciones. Entonces, bueno, pero ¿hasta cuándo? Este es el algoritmo, pero ¿hasta cuándo nos detenemos? ¿Cuántas veces necesito correr el programa? ¿Cómo voy a generar la muestra? Etcétera. Bueno, de la siguiente manera. A partir de un número H de iteraciones, nos aseguramos la convergencia. Como les había dicho, el muestrador de Gibbs nos asegura que vamos a converger, pero nosotros a través de un teorema que se llama el teorema ergódico, nos vamos a asegurar esta convergencia, y se va a hacer un análisis para ver qué H hace que se empiece a estabilizar esta cadena. Luego, notemos en el algoritmo que cada uno de estos elementos van a depender de los anteriores, del elemento anterior, del paso anterior de la cadena. Entonces, nosotros necesitamos buscar un número tal que el elemento, digamos, 1 y el elemento K tengan una correlación que sea despreciable, porque el elemento 2 y el elemento 1 están directamente relacionados. Entonces, buscamos un K tal que esta correlación ya sea despreciable. Y bueno, si nosotros queremos una muestra, que es lo que estamos buscando, de tamaño N, pues vamos a correr este proceso H más NK veces. H que es el periodo donde empieza a estabilizarse, y a partir de ahí vamos a obtener la muestra N cada K pasos de la iteración. Les voy a mostrar un ejemplo para que quede un poco más claro. Supongamos que queremos obtener una muestra del vector XY de tamaño 1000 de esta densidad. Tomamos el parámetro rho igual a 0.75 y recordemos que el muestreador de Gibbs nos pide las densidades condicionales. Entonces, se hacen los cálculos correspondientes y se llega a que la condicional de X dado Y se distribuye normal con estos parámetros. Y dado X igual se distribuye normal con estos parámetros. Entonces, el algoritmo de Gibbs lo que hace, bueno, empezamos con un J igual a 0, el paso 0. Nosotros proponemos el valor inicial menos 10, menos 10. Para el primer paso, vamos a obtener X1 de la normal con los parámetros que teníamos, pero con Y del paso 0. Es decir, vamos a empezar con menos 10. Y Y1 lo vamos a obtener de una normal con estos parámetros, pero con X que sea este X que obtuvimos acá. Y así sucesivamente, para J mayor o igual que 2, vamos a obtener XJ de una normal con estos parámetros, pero donde Y va a depender del paso anterior y el Y del paso J va a obtenerse de una normal con estos parámetros donde X se va a obtener de acá. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace el análisis de los elementos de la cadena. Primero, recordemos que necesitamos un H a partir del cual ya empiece a estabilizarse o a converger la cadena. Entonces, a este H se le conoce como el periodo de calentamiento y se hace el análisis a través de los promedios ergódicos. Si vemos la primer gráfica, pareciera que a partir de aquí ya se está estabilizando la cadena, que podría ser que un 100, un 200. Sin embargo, si nosotros ampliamos la gráfica para ser un poco más estrictos, nos damos cuenta que a partir de aquí es donde realmente se empieza a estabilizar la cadena. Entonces, nosotros tomamos como H igual a 3000. Ahora, para la parte de la correlación, pues usamos la función de autocorrelación. Dependiendo de dónde la estemos programando, simplemente la solicitamos para los valores de la cadena. Esto es lo que nos arroja la función de correlación. Entonces, buscamos el lag que se encuentre dentro de estas dos líneas que son el... ¿Cómo se llama? Como la región de confianza. Entonces, nosotros vamos a elegir el lag que esté dentro de... Notamos que a partir... Estos están fuera de... Y estos ya empiezan a estar adentro. Entonces, tomamos el primero para no usar muchos recursos computacionales. Tomamos K igual a 7. Y finalmente, recordemos que queremos una muestra de tamaño 1000. Entonces, vamos a correr el programa 10.000 veces porque va a ser el periodo de calentamiento más 7 veces el número N. Recordemos que a partir de H vamos a tomar el 1000, el 1007, el 1014 y demás. Entonces, estos son los resultados que nos arroja el programa. Los puntitos azules son la muestra que nos está generando. Y las líneas son las curvas de nivel de la gráfica real. Entonces, notamos que sí se está comportando como nosotros queremos. Se están concentrando en un punto y están abarcando las curvas de nivel. Esta es la densidad conjunta real. Y esta es una muestra. Entonces, notamos que sí nos está arrojando los resultados que nosotros queremos. Así es como funciona un GIFS. Y bueno, otro método es el Metropolis Hastings que, bueno, no lo voy a mencionar por cuestiones de tiempo, pero es igual un proceso iterativo donde nosotros necesita, no necesitamos las probabilidades condicionales. Necesitamos únicamente las completas. Y bueno, todo esto recordemos que se va a hacer para hacer inferencia en el modelo von Mises, que es un modelo para datos circulares. Pero, pues, ¿qué son los datos circulares? Bueno, estos surgen de la necesidad de trabajar con los datos medidos por una brújula o un reloj. Y se presentan en diferentes fenómenos de la vida real. Por ejemplo, al estudiar direcciones del viento o la orientación de la ruta de los animales. Por ejemplo, cuando nacen las tortuguitas, nos interesa ver hacia dónde van para ver dónde se encuentra la concentración de estos animales. Tiempos de llegada, si nosotros lo vemos como un reloj o epicentros de terremotos, incluso si lo queremos ver en tres dimensiones. Si tratamos el planeta como una esfera y buscamos los epicentros de los terremotos, entonces, estamos trabajando con datos direccionales. Bueno, estos datos, como ya les mencioné, se pueden considerar en un círculo, en el círculo unitario o en el plano complejo. Entonces, podemos representarlos de dos formas. Estas en coordenadas polares o como elementos en el plano complejo. Entonces, tal como en la estadística lineal, nosotros podemos establecer ciertas medidas descriptivas para los datos en el círculo unitario y conocer en dónde se concentran estos datos, qué tanto se agrupan o se dispersan u otras características, tal como en la estadística lineal. Por ejemplo, tenemos diagramas de representación. Este es un gráfico de datos sin procesar. Únicamente colocamos los puntos en la dirección que estemos tratando. Esto igual puede ser un reloj y podemos hablar de horas. Este es el diagrama de rosas donde ya estamos usando las frecuencias relativas. También podemos tener un histograma circular que es similar al histograma lineal y tenemos su versión lineal que es como si tomáramos el circular y lo desarrolláramos. Tiene también un método de graficar este tipo de histogramas y es donde nosotros empezamos a ver un poquito las diferencias de en lugar de tratarlos como datos reales empezar a tratarlos como datos circulares. Bueno, también cambian las medidas descriptivas. Por ejemplo, la media y la varianza cambian completamente en la estadística circular diferente a la estadística lineal. Por ejemplo, la media muestral no se calcula como el promedio como en la estadística lineal sino se calcula como la dirección del centro de masa de la muestra que tengamos. Si la muestra tiene si cada uno de estos XI se expresa en coordenadas cartesianas esta va a ser la coordenada en X y esta la coordenada en Y del centro de masas y la media muestral se va a obtener de resolver este sistema de ecuaciones que va a terminar siendo la inversa de una tangente. Pero ¿por qué no la podemos tratar como en la estadística real? Bueno, veamos un ejemplo sencillo de una muestra de dos elementos tales que el primer elemento es el ángulo 10 y el segundo el ángulo 350. Notemos que si tomo la media muestral como si fueran números reales se calcularía como este promedio la media muestral que nos daría la dirección de 180. Nosotros aquí tenemos la dirección 10 grados la dirección 350 grados y si lo hacemos como la estadística en la recta real nos dice que la media se encuentra hacia acá hasta 180 y no está describiendo los datos como nosotros queremos. Y si nosotros lo calculamos como en las fórmulas anteriores pues nos dice que la media muestral se encuentra en el ángulo 0. Este sí nos está dando nos está describiendo los datos como nosotros queremos. Entonces ahí se empiezan a ver las diferencias en este tipo de estadísticas bueno en este tipo de datos. Y bueno ya que nosotros obtuvimos el R en las fórmulas anteriores la varianza se obtiene haciendo 1 menos este R y esta varianza va a correr únicamente entre 0 y 1. Entonces sí hay muchas diferencias al tratar los datos de forma circular y no como en la recta real. Y bueno todo esto les recuerdo que es para ver hacer inferencia en el modelo von Mises que como ya les mencioné es un modelo para tratar datos circulares. Este fue propuesto en 1918 por Richard von Mises cuando estaba intentando modelar la distribución de pesos atómicos. Este es un modelo simétrico y unimodal. Entonces resulta ser que es un análogo a la distribución normal que nosotros ya conocemos. De hecho muchas veces se le llama a la distribución von Mises como la distribución normal circular. Entonces veamos su función de densidad. Es esta donde vemos que tenemos dos parámetros mu y kappa. Aquí vamos a involucrar una i0 que va a denotar la función de Bessel modificada de primera especie y orden 0 que va a estar definida por esta integral. A estos dos parámetros tienen un nombre. A mu se le conoce como la media direccional y a kappa como la normal se le conoce la desviación estándar. Aquí se le va a conocer como el parámetro de concentración que nos va a decir qué tanto se concentran o se dispersan los datos. Entonces esta va a ser una distribución unimodal y simétrica respecto a la media que va a coincidir con la moda y la mediana. Además se toma kappa mayor o igual que 0 dado que por las propiedades del coseno la distribución von Mises con estos parámetros va a ser igual a esta de distribución von Mises con diferentes parámetros. Entonces para evitar que haya dos representaciones de la misma distribución tomamos kappa mayor que 0 y como la moda se encuentra en teta igual a mu la antimoda se encuentra en teta igual a mu más pi y la relación entre la densidad de estas dos medidas es e a la 2k entonces entre mayor sea la capa mayor es el agrupamiento de los datos en la en la moda y por esto se le llama el parámetro de concentración. Bueno existen dos formas de denotar esta distribución si nosotros tenemos una muestra aleatoria de n datos tales que se distribuyan von Mises y si expresamos kdx y como en el plano cartesiano y mu recordemos que es la media direccional entonces también es un vector lo vamos a expresar de esta manera podemos expresar la distribución von Mises a través de sus ángulos que va a ser esta densidad o a través de vectores si nosotros multiplicamos mu transpuesta por x vamos a obtener esta parte de la bueno es la misma distribución solamente que con diferente notación bueno entonces ahora si pasamos a cómo hacer inferencia bayesiana para el modelo von Mises notemos que el modelo von Mises tiene dos parámetros el parámetro mu y el parámetro kappa entonces podemos hacer inferencia de tres maneras la primera forma es si nosotros conocemos kappa y desconocemos mu otra forma es si conocemos mu y desconocemos kappa o podemos desconocer ambos parámetros entonces vamos a ver los tres casos cómo se procede en el caso en el que desconozcamos mu y conozcamos kappa vamos a hacer inferencias sobre el parámetro mu que es el desconocido entonces necesitamos proponer una distribución inicial para mu guto pilocard en 1988 proponen esta distribución inicial para mu que resulta ser una von mises con estos parámetros entonces hacemos lo mismo que habíamos hecho en los ejercicios anteriores que vamos a obtener la verosimilitud y la vamos a multiplicar por esta distribución inicial la verosimilitud la vamos a tomar con la densidad expresada con ángulos y vamos a obtener esta distribución final se hacen los cálculos correspondientes se hacen factorizaciones se usan propiedades de coseno y llegamos a esta distribución final que veamos que es un exponencial elevado a k coseno de una diferencia que si notamos tiene la cara de esta distribución es e a la capa por coseno de una diferencia entonces llegamos a que esta distribución final es una von mises entonces si nosotros hacemos inferencias sobre el parámetro mu ya conocemos todas las propiedades de esta distribución final porque esta es una von mises ya conocemos cuál es su parámetro cuál es su media muestral cuál es su parámetro de concentración etcétera entonces este no es un caso relevante porque ya la conocemos pero por ejemplo en el caso contrario que conocemos mu y desconocemos kappa vamos a hacer inferencias sobre el parámetro kappa entonces tenemos que proponer una distribución inicial mardia y forbes en el 2014 en un artículo proponen esta distribución inicial que no sé si la recuerden pero ya la habíamos trabajado en el ejemplo al principio si quieren lo regreso no sé no sé si la que es este que habíamos trabajado al inicio en el que no conocíamos la distribución final entonces ya tenemos esta distribución final de la cual recordemos que no sabíamos cómo obtener una muestra no conocíamos sus propiedades entonces bueno nada más les doy los resultados ya no pongo los cálculos porque ya se hicieron pero llegamos a esta distribución final en el mismo artículo Forbes y Mardia proponen un algoritmo para simular de esta distribución final y pues lo que nosotros hicimos fue probarlo ¿cómo lo probamos? pues metemos pedimos una muestra de una von Mises cuyos parámetros ya conocemos tenemos esta muestra de la que yo ya sé cuáles son ambos parámetros pero solamente le metemos la muestra y vemos si nos estima correctamente los parámetros en este caso va a ser el parámetro kappa necesitamos que nos nos eh nosotros necesitamos hacer inferencias sobre el parámetro kappa y queremos que nuestro algoritmo si nos simule bien y nos dé una estimación de este parámetro entonces lo corremos y vemos que efectivamente vemos en esta gráfica esta es la gráfica bueno el histograma de la muestra que se obtiene con el algoritmo de Forbes y Mardia y vemos que si me está estimando el parámetro 0.5 que es el parámetro desconocido digo nosotros ya lo conocíamos pero estamos viendo que está funcionando entonces en el caso de que nosotros no lo conozcamos tenemos la certeza de que si nos va a aproximar si nos va a dar una buena estimación de este parámetro entonces una vez que nosotros vemos que si funciona procedemos al siguiente caso que es donde vamos a involucrarlo que es el caso donde no conocemos ambos parámetros en este caso bueno buscamos hacer inferencias sobre ambos parámetros por lo que necesitamos proponer una distribución inicial de los dos conjunta para los dos parámetros entonces Gutopilochard igual en 1988 proponen esta distribución inicial que esta va a involucrar más bien la expresión de la von Mises pero en su forma vectorial entonces procedemos de la misma forma la distribución final de ambos parámetros la distribución conjunta va a ser proporcional a la verosimilitud de los datos por la distribución inicial de ambos parámetros entonces esta es la verosimilitud cuando tratamos la distribución von Mises como una distribución vectorial y bueno en su expresión vectorial y esta es la distribución que proponen Gutopilochard entonces al hacer los cálculos correspondientes llegamos a esta distribución final que bueno resulta que no es una distribución muy bonita que digamos y no conocemos las propiedades de esta distribución aquí es donde nosotros vamos a integrar todo lo que hemos estado trabajando bueno todo lo que les he enseñado en esta plática no conozco las propiedades de esta distribución entonces una manera de proceder recordemos que es el mostrador de GIFS vamos a obtener una muestra a través del mostrador de GIFS y vamos a obtener propiedades de esta muestra entonces el mostrador de GIFS necesita las densidades condicionales entonces obtenemos la de MU la densidad condicional de MU dado capa y los datos resulta que es una bond mises con estos parámetros que son los de acá abajo y si yo obtengo la distribución condicional de capa dado MU y los datos se obtiene esta distribución con estos parámetros y veamos que otra vez la distribución condicional de capa ya la habíamos visto ya la habíamos trabajado es la misma que tenemos para el algoritmo de Forbes y Mardia entonces con el algoritmo de Forbes y Mardia yo ya puedo obtener una muestra de la densidad condicional de capa y ya también puedo obtener datos de la bond mises que es de la distribución condicional de MU ya que puedo obtener de una y de otra puedo agarrar el GIF para simular de la condicional completa entonces pues eso es lo que hacemos dentro del GIF recordemos que vamos a generar los en cada en cada paso de la cadena vamos a generar un elemento de las distribuciones condicionales y estas distribuciones van a depender del paso anterior entonces para simular un elemento de la MU simulo de una bondmises para simular de una capa simulo de el algoritmo de Forbes y Marria entonces bueno en el GIF vamos a querer una muestra de tamaño 1000 y probamos el algoritmo que se hace como lo probamos como lo hicimos con el de Forbes y Marria le doy una muestra de la que yo ya conozco los parámetros y espero que me los estime correctamente entonces recordemos que en el GIF necesitamos obtener el periodo de calentamiento nosotros obtuvimos que tomando un H igual a 10 1000 ya empieza a estabilizarse la cadena en cuanto a la autocorrelación tomamos capa igual a 5 y por tanto el número total de iteraciones va a ser 15000 y estos son los resultados que nos arroja el GIF que como vemos para el histograma de mu recordemos que queremos que nos estime este ángulo y si lo está haciendo nos está estimando el 45 grados y vemos el histograma de los capas que recordemos que queremos que nos estime el 10 y vemos que si lo está haciendo de una forma correcta entonces nuestra muestra que estamos obteniendo es correcta este entonces esta muestra final nos va a estar simulando de la distribución completa que nosotros obtuvimos acá acá entonces eso es lo que se hace en esencia para hacer inferencia bayesiana ya que tenemos la muestra pues dependiendo del problema que nosotros estemos tratando podemos estimar la media la mediana podemos obtener intervalos de credibilidad y demás propiedades esto solamente haciendo una muestra y bueno todo esto para que lo quiero y es hacia donde vamos en mi tesis de maestría esto solamente son como los fundamentos porque al final lo que vamos a hacer es hablar de copulas que bueno un planteamiento intuitivo de lo que son las copulas es decir que son funciones de distribución de varias variables que contienen una norma reguladora de la dependencia entre dichas variables entonces en las copulas en las copulas reside la forma en que dependen unas variables de otras un concepto más abstracto es decir que una copula es una función de i2 a i donde i es el intervalo 0 1 con estas propiedades sean u y b en el dominio la copula evaluada en u 0 va a ser igual a 0 que va a ser lo mismo que la copula evaluada en 0 b y evaluadas en 1 me van a dar el otro elemento además se va a cumplir con esta desigualdad y un teorema importante es el teorema de Schlar que es el que nos va a decir más o menos cómo vamos a proceder supongamos que tenemos h una función de distribución conjunta con marginales f y g entonces existe el teorema de Schlar nos asegura que existe una copula que para todo y y r en los reales la distribución conjunta la puede expresar mediante la copula y las distribuciones marginales entonces si f y g son continuas entonces la copula es única y en otro caso la copula está determinada de manera única en el rango de f producto cruz con el rango de g e inversamente tenemos que si nosotros tenemos una copula c y f y g son funciones de distribución marginales entonces la distribución conjunta de estos datos se puede obtener copulando ambas distribuciones marginales entonces nosotros a lo que vamos es meter aquí una von mises y aquí otra von mises es decir tenemos dos variables aleatorias que ambas se distribuyen von mises y vamos a ver la relación o la correlación entre estas variables a través de las copulas entonces ese es el objetivo de esta tesis como yo ya tengo propiedades de las von mises yo voy a poder trabajar con las copulas fácilmente yo ya hice inferencias sobre las tres formas en que podemos hacer inferencia para el modelo von mises entonces esta parte ya no va a ser complicada únicamente nosotros queremos ver la correlación entre variables que se distribuyen von mises y bueno estas son las referencias este es el libro de donde podemos obtener la información de los datos direccionales este es el artículo en donde Forbes y Mardia proponen el algoritmo y este es el artículo donde Gutop y Lockhart proponen las distribuciones iniciales y bueno eso sería todo de mi parte gracias gracias mucho la participación aquí en esta letra que lo vamos a dar de preguntas o comentarios alguien dice que quieras darme un comentario a por favor gracias primero agradecerte el trabajo se ve muy bonito parece teórico ahí hay unas gráficas muy bonitas no conocía la presentación completa pero quisiera preguntarte donde podrías ocupar finalmente esta idea de que quieres tener una cópula con dos marginales con mises como diría sé que somos matemáticos pero también vale la pena aplicar todo esto si puede aplicar o en qué casos o qué tipo de cosas se podrían modelar en la vida real bueno pues por ejemplo en la cópula recordemos que en nuestro caso van a ser bivariadas entonces vamos a tener dos variables aleatorias por ejemplo si tratamos con alumnantes nosotros queremos ver hacia dónde se dispersan esos contaminantes y podemos tener dos estaciones que monitoreen la dirección del viento por ejemplo entonces yo quiero ver si las direcciones del viento se distribuyen bonitos o son imodales van hacia un mismo lado queremos ver cómo se relaciona o cómo estos contaminantes se van dispersando entonces nosotros vemos esta correlación entre los datos que contienen en ambas estaciones de monitoreo a través de las cópulas cómo se relacionan de la creación de la creación a ver si primero si nosotros encontráramos esa esa que es la cópula se podrían desacoplar a las variables y quedarían independientes justamente con la cópula nosotros podemos ver qué tanto se correlaciona si la correlación es cero podemos llegar a la conclusión de que sí pero nos darían como una función digamos que las logra separar un mapeo donde se quita toda la relación que hay o cómo funciona la cópula nos dice más bien cómo se relaciona entonces pues justamente estamos acoplándolas más bien es lo inverso no se puede encontrar esa F y G a partir de la C si se puede invertir claro es justamente lo que dice el teorema de la C justamente si yo ya tengo C yo puedo conocer la condicional completa pero también las marcas en cuanto a la correlación no la separan pero las funciones de distribución sí creo que por ahí atrás tenemos otro ¿qué características concibes para determinar que los datos sean circulares? María, ¿qué tienes datos? y por ejemplo la aplicación básica son la velocidad del viento que hace lugar que se ha utilizado el viento ¿pero este otro tipo de datos o cómo determinar características para ver que van pendientes los circulares? pues en esencia podemos verlos justamente si los podemos representar en un círculo por ejemplo la dirección del viento al tratar direcciones estamos tratando ángulos entonces las podemos expresar en un círculo pero como había mencionado también los tiempos de llegada si vemos el círculo como un reloj las horas en las que se van registrando los tiempos de llegada también se pueden expresar de manera circular entonces eso es dependiendo de la naturaleza de los datos si las podemos representar en un círculo eso es por tratar lo que estamos haciendo ¿tendrían que hacer periódicos forzosamente? es que como tal no son periódicos simplemente al representarlos tú sabes digamos los tiempos de llegada justamente es eso no nos registran los tiempos pero al correr digamos el primer día en el segundo día volvemos a llegar a las mismas direcciones no dependiendo de lo que estás tratando podemos ver la concentración pero hay una forma de sacar una cuota o algo similar que nos permita establecer un criterio para decir si van a ser o no periódicos o algo así o sea hay un criterio que nos diga si yo tengo una serie de datos un eje de datos y no sé si es periódico o no es periódico y quiero aplicar esto ¿hay algún criterio para determinar si van a ser periódicos? es que no es de periódico es más de dirección ¿no? si es que no es bueno lo que yo lo que parte es que ahí nunca menciona periodicidad en el sentido de que simplemente con que yo pueda representar en el círculo puedo trabajar con los datos circulares si mi problema se adapta que pueda representar en el círculo los datos si se puede porque nada más habla de direcciones si no 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 es que para hacer la transformación polar necesitas encontrar el periodo forzosamente si no no van a coincidir los datos y no tendría ningún sentido la representación en el círculo pero no entiendo para que la transformación y nada más es lo que tú pasas con los ángulos no porque debe haber una relación a menos que uno diga cuando se repitió o cuando se cerró el ciclo yo creo que por ahí teníamos un comentario si por supuesto que son periódicos o sea que son periódicos y pues pueden dejar de dos perspectivas pensar que efectivamente hay algún módulo por ahí por pensar que nada más dan una vuelta dependiendo del enfoque o nada más dan una vuelta o son periódicos entonces depende de lo que está pero sí los periódicos pueden entrar aunque es bueno al final nos interesa la representación de los datos pero sí depende del problema que quieras tratar puede también interesar las audiencias gracias algún otro comentario si se va por ahí no bueno eso debe no tener el grupo pues bueno tenemos de nuevo que un fuerte aplauso un poquito aquí hay Gracias.